Música Arrancamos al tercer bloque de Más Motor con el cierre de la primera etapa, el día sábado con una prueba especial que tenía a pocos lugares donde nos parecía atractivo registrar imágenes Si, pero así las cámaras de Más Motor están en un retome donde vamos a ver el accionar de las diferentes máquinas que estaban todavía compitiendo en este día, en este primer día que tuvo algunos importantes abandonos y que eso le quitó un poquito de mérito, de brillo a lo que era este rally de Mercedes Dolores Rodrigo Ceballos venía cerrando un sábado perfecto con un accionar brillante, el auto con cero problema y no sabemos si la imagen que ustedes van a ver fue por la espectacularidad del manejo de Rodrigo Ceballos o fue para la televisión, cosa que le preguntábamos después en la conferencia de prensa a ver si era para la televisión o fue una maniobra él, bueno, después le vamos a ir contando más sobre esta maniobra las imágenes de la prueba especial número 6 del rally de Mercedes Dolores Y acá el ritmo de Rodrigo Ceballos cerrando el día sábado, era espectacular, vean esta maniobra Todavía nos debe la cámara a bordo, cuando quisimos contactarlo ya estaba rumbo a Brasil para el rally de Echim la cámara a bordo dice que salimos disparando, Julio Rocha y yo queremos verlo, la imagen está intacta, la secuencia de fotos también esta prueba especial número 6 en el misil 3, 14 kilómetros 800 pasaba a Rodrigo Ceballos, pasaba a Juan Pablo West el turno para Juan San Martín que venía realmente a un ritmo muy muy intenso pisando en los talones a Rodrigo Ceballos que estuvo especulando durante el fin de semana con el colchón que había logrado precisamente en este primer día Hay que tener en cuenta que Rodrigo Ceballos el día domingo tuvo muchos problemas problemas de temperatura, problemas diferencial, problemas de freno y eso le llevó a que se achicara la diferencia pero no dejo de reconocer que lo de Juan San Martín Francisco Vita fue muy bueno Veíamos el pasaje de Santiago Sigluti y Wilson Correa que marcaba el mejor tiempo y el de Eduardo Capel, Leonardo Fernández Ya aquí había registrados varios abandonos en lo que eran todas las categorías el tiempo para Fernando González con Pablo Rodríguez Aquí viene Diego Elola con María Victoria Canoñero Tuvieron muy rápido todo el fin de semana y los descargos los haría el piloto al terminar este rally luego del carrasquito La entrevista con Diego Elola la vamos a compartir en el segundo programa pero la verdad que se fue muy desconforme a nivel personal por la definición de una carrera en ese lugar Fernando del Préstito con Martín Villete también rápidos con algunos incidentes que le costaron pedazos del auto Llegó muy maltrecho al final la tripulación de Fernando del Préstito Martín Villete que hicieron el tercer mejor tiempo en esta prueba especial dentro de la RC2 Nacional César Reyes con Pablo Vieito con este Evo 3 Claro, uno lo ve andar por derecho y sale muy rápido este Evo pero bueno, es un Evo 3, está corriendo dentro de una categoría donde hay Evo 8, verdad Exactamente, y un auto que tiene una larga historia e interesante historia También tenemos la máquina de Andrés Fontana, Diego Fontana que marcaba el tercer tiempo y Fernando Puyol junto con Juanquil Varela el segundo puesto ya con algún problema de freno mientras que Guillermo Arrieta, Federico Arrieta eran los que marcaban el mejor registro en esta categoría la RC4 Categoría que nos brindó un espectáculo formidable como otras con una definición para el último minuto incluso alternando, ¿no? entre Arrieta y Puyol Puyol y Arrieta la punta de la competencia en la categoría algo que es muy saludable para el rally Cinco veces se estuvieron cambiando de punta el día domingo solamente el domingo se cambiaron cinco veces la punta de esta categoría entre justamente Fernando Puyol, Joaquín Varela Guillermo Arrieta, Federico Arrieta veíamos el pasaje de Jorge Galos, Nicolás Larrama también la de Hugo Correa, Rodrigo Arbiza y la de Jorge Alfaro, Marcelo Delgado que en este caso eran los que marcaron el primer lugar en la RC4 acá Rodrigo Dios también haciendo algún dibujo navegado por Juan Varela con este 206 que sería objeto de esta sanción marcando la segunda posición y aquí el veloz Nicolás Aguirre con Jorge Aguirre dentro de la RC5 Nacional también muy bien, ahí quedó como clavado Nicolás Aguirre cuando toma hacia la derecha el piso estaba muy feo después le preguntábamos y bueno arrancó en primera como si estuviera alargando Julio Durán con Gonzalo Ferrari con este 4K que viene muy bien recordamos la ausencia de varias fechas de Julio Durán y ahora además cambiando al 4K muy buen suceso, más o menos como Fernando Cáceres que se pasó al 4K y empezó a cosechar éxitos allí teníamos el pasaje de Ignacio Gardiol con Gonzalo Guillén no pasaba Gonzalo, Nacho Garrió con Gonzalo Guillén marcando el primer tiempo no pasaban Barbachán y Pereira y aquí el turno de Fernando Cáceres con Daniel Santander el tatú Santander según me apunta Robert Giannola con el segundo mejor tiempo de la categoría un gran volador que diría no va más después del salto del día domingo Sánchez y Veneciani con este gol que dieron un espectáculo formidable eso es indudable sí, sí, por supuesto que sí y tenemos ahora la de Juan Pablo Pereira, Hamilton Barreto que marcaban el tercer tiempo pero muy lejos y hay que tener en cuenta que están dando un handicap muy importante en cuanto al motor ellos están con un 1.300 frente a los 1.400 pero según el padre se lo va a ir dando de a poco me parece perfecto Juan de la Fuente, Darcy Fracheri y aquí tenemos a la Fernandina Patricia Pita junto con Francisco Grignola conociendo este Chevrolet Corsa que pensamos le va a dar muchas satisfacciones Nueva pausa en nuestro programa la última de hoy Sí, y todavía nos quedan importantes y muy lindas imágenes que ustedes las van a poder disfrutar del juego de este corte y y y y ¡Suscríbete!